Música Amigo que falla, lo saco del círculo Yo me baso en hechos, jamás en los símbolos Porta que se entrampa, tírela mi amigo Aquí a la primera, que me haga cualquiera El trompo baila el círculo Unos me echan flores, otros me echan tierra La neta, la envidia, se puso bien perra Pa' unos soy un santo, pa' otros soy el jefe Cuídense cabrones, que yo los tostones Los hago millones O cuando en ciudades, yo prefiero el cerro Y a los toros grandes, también los becerros Se jalar las armas, que es una chulada Se ensillar el cuaco Pero soy más bueno, pa' montar las guachas Ay, no más viejo pinche Aquí andamos a la mera orden, mi compa Lalo Saludos pa'l compa Dalí, que anda al tiro con las finanzas viejo Puro afinarte, mío sin pariente Yo saludo a todos Y eso me complace Y al que se me arrime Yo le invito un pase Soy del infiernillo Michoacán cabrones Casi ni hay gallazos Que anden negociando Cristalizaciones Los que me conocen Saben que yo jalo Todo el mundo sabe Lo que pesa Lalo Y mi compa Germán Por mí pone el pecho Extraño a mi hermano Que me lo encerraron Lo hecho ya está hecho Si voy a hacer algo Nunca ando anunciando Porque así las cosas Se te van cebando Mejor silencito Yo me trago el chivo Tengo compromisos Pero nunca digo Por algo ando vivo